Comienza tu juego, llegó ese momento Hola de nuevo amigos de YouTube, estamos aquí para InPlay Center Con el tercer capítulo de Mixing Games, mezclando el FIFA 15 con el Euro Truck Simulator 2 Bueno, ya estamos clasificados, recordamos, ahora nos toca viajar hasta el norte de Dinamarca Ya está Alborg, no tenemos que ir a jugar, porque tengo el Alborg Así que hacia allá vamos, como fuimos uno de los mejores primeros, y además fuimos primero Probablemente nos toque definir de local, eso quiere decir que de Alborg probablemente no vayamos directo a otras ciudades No tengamos que volver a Frankfurt, después iba a ser ir de vuelta A ver, Alborg está allá arriba Así que, vamos a ver esto por esta y doblamos ahí a la derecha Bueno, voy a intentar chocar mucho menos hoy, o casi nada, lo menos posible Voy a intentar A ver, el otro día estuvo bastante bravo, el tema de los choques, con la velocidad, la ansiedad y el apuro por llegar Teniendo poco tiempo para poder grabar el video PSG estaba clasificado también, tendría que ganar el Alborg en 4 a 0 Pero, yo no creo, pero, vayamos a ver Bueno, por otro lado, no hicimos la Copa América Uruguay Chile, como habíamos dicho Porque hicimos el partido en Argentina y perdimos Y si, no hicimos el partido contra Chile Y también perdimos Así que, pudimos haberlo hecho, tal vez no Una pena Una pena por Uruguay, no por haber hecho el video en este caso Una pena porque Uruguay pudo haber seguido avanzando en la Copa América A pesar de no estar suave Un arde de traje Que no le gustó a nadie de Uruguay Menos lo que hizo el amigo Jara Del toquecito a Cavani Cuatro veces, dicen que fue Que no, lo tanteo cuatro veces Ya le había tocado a Suarez, así que es medio putito Y bueno, yo qué sé Una pena Igual Chile mereció pasar, a pesar de todo Y la expulsión a Fuchile Yo no, 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 no puedo creer No puedo creer la expulsión a Fuchile Bueno, no sé qué va hablando Uruguay Mientras estamos en mitad Europa Lo importante es que El Frankfurt, viste, ahora El Frankfurt Ya va a ser primero Repetimos Va a ser primero Y... ¿Pero por acá? Sí Como siempre Y bueno Este... A ver alguna otra cosa más El... El grupo del Bayern Mích Le recordamos Taela Verona El Brand Y el Stuttgart Todos tienen siete puntos Es el grupo Más importante Si se define la última fecha Y ojalá nos toque un rival Tan difícil Pero... O sea... Después de luchar tanto En los partidos estos Especialmente con PSG Que... Y bueno, el que más nos costó Ha sido Albor De local nos costó Albor Que no le pudimos ganar Fue un 0 a 0 Donde Albor Fue un poquito mejor que nosotros Y ahora hay que ir a jugar a visitante Un Albor eliminado El único equipo del grupo Que ya está eliminado A orden probablemente igual Pero... Pero que... El equipo eliminado Es el que más nos va complicado Y bueno Esperemos que sea una... Una buena tarde noche De Kazlek Valdés Piazón No sé Seferovic O Rosenthal Que lo clavó en la hora Al PSG Que... A ver... Recuerdo David Luiz se tiró de chilena Y casi casi la saca Lo importante es que fue gol Le ganamos al PSG Le dimos chances Al Albor Una pena Porque si hubiera ganado Albor Al Albor Nosotros Nos dejamos perder por Albor No me importa la corrupción de la FIFA Nosotros dejamos perder por Albor Porque nosotros teníamos ganas La FIFA no nos dijo nada Nosotros dijimos Nos queríamos dejar perder por Albor Para que el PSG quede eliminado Y bueno Y... Pero... El Albor Perdió Con el Albor Y ahora la única forma De que no pase el PSG Es ganando 4 a 0 El Albor Creo que en París Lo que Va a estar bastante bravo Creo que ya es bien empatado La otra vez Pero Un empate Está Un puntazo Sí Pero que le haga 4 goles En la verdad Está bastante Complicado Así que bueno Continuemos con el viaje Con una canción Como siempre Como siempre Xico Provide Para que No nos complique la vida Vayamos No nos plenos Oh... No nos plenos ¡Suscríbete! 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 está complicado acá, Uruguay. Todas las casas, todo, o sea, está todo mucho más ambientado. Todo, todo era. Ya, que está así todo. Igual, lo principal de la expansión es eso. Todas las ciudades impecables. Todas las ciudades de Escandinavia. Vas por la ruta igual tenés una casa. Cosas tan buenas, no sé. Y que parezca una ciudad, más que nada. Bueno, si no llueve, no es el viaje nuestro. Frankfurt viaja solo cuando tiene que llover y llovió. O de noche o llueve. No, este no es el otro. O de noche o llueve cuando viaja a Frankfurt. Tocó todo un viaje lindo de día. Por su momento esto es más viajar de noche. Pero... No. He hecho pelota. Listo. Vamos acá. Sexy. Excelente. Ah, nuevo hotel. O está más viajar de noche. Pero igual. Está bien. Bueno. Lindo, lindo, lindo hotel tenemos. Lindo hotel. El más lindo de todos. Mirá, está el otro hotel. Está lindo acá. El otro hotel es como que va a ser tan lindo. Pero bueno. Ya. Entonces. Ya. El viaje termina acá. Estamos en Algor. Después de Algor nos iremos directamente a la ciudad. El próximo equipo. No volveremos a Frankfurt. Ya que... Como fuimos primero. Nos debería tocar la fin de local. Así que bueno. Nos vemos en FIFA. Bueno. Ya estamos aquí en FIFA 2015. Hicimos un par de cambios de equipo. Cambiamos la mitad de la cancha. Los 2-5. Se le enganche. Los 2 delanteros. Y sacamos al saquero Bamba. Que le es bastante bien ayudando. Bueno. El partido lluvioso. Como dice ahí arriba. Algor ya no costó. Algor. Vamos a ver ahora. Como lo va con Algor. Algor está eliminado ya. Y los jugadores que sacamos. Nosotros ya estamos clasificados. Entonces. Defendiendo a los jugadores. Más o menos. Principales. Hicimos acá. Vamos a ver a los jugadores principales. Para defenderlos. Esa pelota entró. Bueno. Quisimos sacar los jugadores principales. Para guardarlos para el próximo partido. Como llueve. Algor Frankfurt. La presión es tremenda. Todos los jugadores saben que hoy no hay margen de error. Los fallos pueden pagarse muy caro. Veamos que la final. Bueno. Empecé el partido. Seferovic y Rosenthal. Rosenthal que nos salvó el otro día. El partido con PSG. Y gracias a eso estamos clasificados. Y PSG está. Tiene chance de quedar eliminado. Pero para que PSG quede eliminado. Debe golear 4 a 0 el Agarden al PSG. Complicado para Agarden. Piazón. Bien. Piazón. Bien. Bien Piazón. Bien Piazón. Bien. Bien. Aaaaaaay. Casi, casi. Casi, casi. Casi, casi. Y Nui. Y Nui. Uff. 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 Se acabó. Se acabó el arquero. Vivo el Inter que estaba segundo, en su grupo, que creo que era el más bravo que nos podía tocar, de los segundos. No está Chelsea Air, ay suerte, suerte que no estaba de tacos, si no nos clavaba, dos centímetros menos clavaba, estaba despeinado, estaba. Se se ponía en la cresta, el perincho, mira gol, gol, ah, porque era cruzada, Seferovic. 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 El tiro es horrible y sale desviado. No sé si seguimos el victor sin perder en el torneo, pero... Uy. Uy. Es que salta demasiado. Ay, Dios mío, qué error. Definición. No sé qué es peor, el error mío o del delantero. Pero el defensa lo llevamos y se le pasará hasta loco. Creo que nos toca un rival no muy difícil en... Ah, la mierda. En la mierda. Esperemos que no nos toca un rival muy difícil en el torneo final. Bueno, nos clavaron, nos clavaron, sí, nos clavaron, nos clavaron. El árbol. Se lo viene el árbol. ¡Oh! Se lo viene el árbol. ¡Oh! Torepamos. Más de rescate. Est записado. ¡Sumworth! Más de esos Damas! ¡ Es el marco de esta. Vamos, Pizón. Ta, 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 ta. Eeeh. Rosa. Es Rosa. Chirichos. Noooo. No, es Rosa. Pero debería... era para charlarlo. Era para charlar. Otra, la hija es muy lenta. Obviamente no está corriendo acá, pero... ¡Túk! ¡Ay, que es el giro! ¡Vamos a la sentencia! ¡Vamos a la sentencia! ¡Vamos a la sentencia! ¡Foul! ¡No me hagas! ¡Ah! ¡No hay dudas, señores! ¡Eso es falta! ¡No se pudo, no se pudo! Bueno, perdimos con Albor Una pena Y bueno, no nos cambiaba mucho, como dijimos, durante el principio del video Pero ahora está veniendo a ganar el partido O al menos no perdón, si seamos invictos Justo ganador, Albor Jugó mejor Alguna jugada dudosa del juez, nada más Nos toca contra LOSK LAYLE Por mes Hazard Chelsea Aguanta muy bueno, el trap, el arquero ¿El arquero? ¿Eh? ¿El arquero? De aquí para la semana Tres semanas, Seferovic ¡Uff! ¡Mucho tiempo! Bueno, dicen todo con LOSK LAYLE O LOS CRUCES Chelsea Chelsea, Milan En dos cruces Salen, se van dos grandes en ese cruce Paris Stuttgart Ahora Stuttgart Inter Lyon Torino, Wendervremen Arsenal, Borussia Hanover Manchester Lyle contra Lava Frankfurt Y Bayern Munich City Uy, vamos contra el ganador del Munich City Bueno Puedo tener un cuarto de final bastante jodido Lyle No es que sea malo Pero tampoco es bueno A ver, cuento cómo le fue a Lyle Lyle pasó bien tranquilo Pasó Como tiene Por eso no he partido Bueno Puede ser Puede ser Puede ser Bueno ¿Cómo salió PSG Alvaro? Y por qué tiene 8 Ah, no, claro, tiene 5 Ah, empató Mira, empató PSG con Arran Ahí puede salir 8 A ver, PSG Arran No Partido acá Pensé que era como el manager A ver, acá De un insulto partido acá PSG Alvaro 3 ¿Eh? No, 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 no Ok, septiembre Abajo en todo Uno a uno Bueno Nos vamos A los homos locales Uy, tenemos que volver Para irnos de vuelta Bueno Volvemos a Frankfurt En el Eurotrux Simulator Para luego ir a Lyle A definir a Lyle Porque es un visitante No entiendo No entiendo Porque nos toca definir a visitante Pero bueno A Lyle Nos vamos En el Eurotrux Simulator Ya vamos Bueno Ya estamos acá En el camión Acá Con el amigo El guardia Hola Bueno, mira Bueno Acá en el hotel Acá en el hotel De la ciudad de Alborg Lindo hotel Acá con el Amigo policial Y el security Bueno Ya estamos partiendo Hacia nuestra Querida Ciudad de Frankfurt Que no sé por qué Nos toca jugar de local Nos debería tocar Jugar en Lyle Porque Fuimos primeros Y Lyle fue segundo Así que nos debería tocar A nosotros Definir de local Pero bueno No entiendo Muy bien Por qué Nos toca Volver a Frankfurt Y acá A Frankfurt También Bueno Bueno Vamos a la izquierda A la izquierda Y se quedó por ahí Nos salimos de madrugada Salimos Sobre la mañana Esta vez Ni la noche Ni la tarde El de madrugada Son las Cinco de la mañana Se está haciendo mañana Todo es bastante clarito Ya se puede ver El sol saliendo ahí Bien de frente Y bueno Partimos con Algor Que fue el equipo Que más nos complicó Y quedó eliminado En parte Es bueno que se quedó eliminado Porque nos complicó bastante Así que está El gol de distante Acá recordamos Que van a gol de distante Ahora Ahí está Cuidado Con el Lyle Es un equipo Bueno de Francia Sabían muy buenos jugadores Ahí como Hazard Hazard Pasó por ahí Un gran jugador Hoy en día en Chelsea Pero tiene buen equipo Despeleo varias veces La Ligue 1 No sé No sé cuánto tipo Si está en primera O tampoco Si está tan conocido Pero Es un buen equipo Nos puede hacer fuerza No esperaba Dentro de todo Nos puede haber tocado Equipos más bravos Igual Así que Estoy bien Con el equipo Y bueno Ojalá se puede ganar Lo importante Y después Ir más A Lyle Más tranquilos Ya pensando En cuarto de final No hay que descuidarse Pero Yo creo que Habría que sacar Como menos 2 goles de diferencia Ahora Este Ya sé que es complicado Sé que es difícil Pero 2 goles de diferencia Ya nos dejarían Bastante Tranquilos Un 1 a 0 Lo que no quiero Es que haga un gol Lo más importante Me parece Prefiero salir 0 a 0 Antes que 1 a 1 O Prefiero Salir 0 a 0 Que ganar 2 a 1 Porque goles de instante Se nos puede complicar Bastante No quiero que No nos da un gol El Albu Es lo más importante El Lyle Es lo más importante Uy El sol me está Encandilando Pero feo 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 El visor No anda para nada Bueno Vemos todos encandilados En el viaje Aquí en la En la mañana De Escandinavia Bien Bueno Venimos manejando Bastante mejor Que en los otros viajes Eso Es un punto A tener en cuenta Todos los choques La verdad Me hicieron mal Al equipo de Frankfurt Y perdimos con Albur Pero los choques Con pesca y ginos Salieron bien Así que bueno Continuemos el viaje Con una canción Como siempre Elegida por mi Presenterí Sin copyright Lleamos Ay no te olvide No me sentí que sea igual No te olvides No te olvides No te olvides Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Casi, casi, casi. Tremendo jugada. ¿Dónde pasó? Se ríe. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Baja! Bueno, vamos a ver, hay que descontar esto. Hay que descontar esto. Hay que descontar esto. La entrada era peligrosa, pero la evita con ese salto. No, 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 ya está. ¡Ballmon! 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 ¡Nah, repita madre! Bueno, paramos de hacer un partido bastante feo. Feo, feo. Complicado de visitante. Hay que salir a ganar, a buscar dos goles para ir a penales. Lo tuvimos, tuvimos esos dos tiros. Y el de Valdés al principio del partido. Pero después fue un partido bastante malo. Y bueno. Una pena. Bueno. Ya jugamos con Lyle. Ahora hay que irse a la ciudad de Lyle, a Francia, a buscar el milagro. Eso es bueno. Lo dejamos para el próximo video. Y nos vemos en la próxima. Chau.